¡Rumba a su consagración definitiva! ¡En base de mucha esfuerza y perseverancia! ¡Más lo grande a tus objetivos! ¡Aviva Wilder Ibarra Kaki! ¡Levanta tu copa amigo Celso Romero! ¡Brinda con tu amigo Wilder Ibarra Kaki! ¡Porque somos la banda! ¡Sinfónica Pación! ¿Quién dice que te ha dicho? Soy pisado, soy codado, eso es mentira Soy solterito, cariñoso, así es mi vida Que de mala, envidiosa, dice otra cosa Lindas flaquitas yo tengo, lindas gorditas tengo yo Pero no quiero casarte, solterito vivo feliz Aventurero muy cariñoso, solterito sin compromiso Chicas bonitas, mujeres lindas, y todos los recuerdos me llevaré Lindas flaquitas yo tengo, lindas gorditas tengo yo Pero no quiero casarte, solterito vivo feliz Aventurero muy cariñoso, solterito sin compromiso Chicas bonitas, mujeres lindas, y todos los recuerdos me llevaré Siempre solteritos, donde llegamos Como dice el dicho Más vale estar solito que van acompañado Y las flaquitas yo tengo, lindas gorditas tengo yo Pero no quiero casarte, solterito vivo feliz Aventurero muy cariñoso, solterito sin compromiso Chicas bonitas, mujeres lindas, y todos los recuerdos me llevaré Arriba las manos, arriba los bracitos Arriba las manos, arriba los bracitos Es una canción inédita Celso Ranero Y Wilder y Barra Kaki Siempre unidos por la música Arriba el departamento de Ancash Así nos vamos a Chiquián Guasta Allá Dale, 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 dale Vuelto, vueltito, vueltito Y con mucho respeto saludamos A la ingeniera Moiliu Trilla Domínguez Y para ese pozo El profesor Raimán Durán Ancash Ancashina toma la vida Arriba la barranca Eso sí Venta, venta, vibra de corazón Porque te quiero Chiquita Bonita No te quiero Chiquita No te quiero Chiquita bonita